Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video veremos al exministro del Interior, Avelino Guillén, pronunciarse sobre el nuevo audio difundido por Philly Butters, audio que lo involucra. También Avelino nos cuenta la tremenda cercanía que él mismo ha visto entre Pedro Castillo y Juan Silva Villegas y afirma que es demasiado evidente que el presidente está recontraimplicado, por lo que al igual que Juan Silva, se va a ir preso por 35 años. Existe evidencia sólida del funcionamiento de un aparato delictivo con sede en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El jefe de esa organización, de esa estructura, es el presidente Castillo. ¿Había cercanía entre él y el presidente que fuera evidente? Porque son chotanos, son profesores. Eran muy cercanos. Inclusive el presidente Castillo en una entrevista ha señalado que lo consideraba como un hermano. ¿A usted no le queda duda ahora que trabajó en algún momento para una persona que dirigía una organización criminal? ¿Qué sensación le produce esto? Si nosotros hubiéramos conocido el los niveles de información que se manejan ahora, yo hubiera renunciado en el acto. Y esto solo ha sido un pequeño adelanto de todo lo que veremos en este video, donde Mavila Huerta se entrevista a un muy nervioso Avelino Guillén, que como podemos ver, dio la entrevista literalmente sudando. ¿Por qué tantos nervios, Avelino? También vamos a ver cómo este exministro termina de unir por completo a Pedro Castillo y le exige al Congreso que se deje de tonterías y actúe. Entre otras cosas, este video está bastante interesante, así que les recomiendo verlo completo. Y ahora sí, comencemos. El doctor Avelino Guillén, el asido ministro del Interior de este gobierno, lo fue desde el 4 de noviembre del 2021 hasta el 30 de enero de 2022. Pero Avelino Guillén lo conocemos por su papel en el juicio contra Alberto Fujimori. Usted era fiscal supremo adjunto en ese momento y jugó un papel muy destacado, haciendo un paralelo entre los dos casos y a la distancia que usted tiene, la distancia que da el tiempo para la reflexión. ¿Usted diría que esta historia terminará con Castillo y Silva en prisión? Yo pienso que ellos están pasando por una situación muy delicada. Este es un hecho muy grave. Me hace recordar a lo que ocurrió el 14 de septiembre del año 2000, cuando se conoció el video con el señor Montesina. ¿Haría la equivalencia? Es decir, estos audios o las transcripciones podrían ser el equivalente, el detonante de la caída del régimen. Es un detonante para ir conociendo la magnitud de esta actividad que ha venido desarrollando esta organización delictiva que se formó, inclusive antes del juramento del presidente Castillo. Esto es en 25, 24 de julio, ya se estaba instalando esta estructura delictiva y realizando una distribución de roles y tareas urgentes para ellos. En consecuencia, este es un hecho que marca un antes y un después. ¿Usted trabajó con el exministro Silva, doctor? Formó parte de la vivienda junto con nosotros, sí es cierto. ¿Hasta dónde llegó a conocerlo? ¿Y puede referirse al tipo de relación que tenía con el presidente de la república? Yo con el señor Silva tenía una relación muy distante, solamente protocolar. ¿Por algún motivo en especial? Yo consideraba que con él no podía tener ningún tipo de conversación y él fue uno de los ministros que, de manera directa, criticaba muy fuertemente mi gestión como ministro del interior. ¿Le llegó a pedir algún tipo de favor en algún momento? Nunca, nunca. Hay un momento en el audio, en la transcripción, que usted debe haber revisado, en el que Samir Villaverde le pide contactar al ministro del interior para apoyar el nombramiento de un amigo en su CAMEC. Y lo que dice Silva Villegas es, lo voy a hacer amigo, le voy a hablar hoy día. Él es buena gente, conoce bastante. ¿Ese día se acercó a usted a pedirle algo? No. ¿No lo hizo? Con él no he cruzado más palabras que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Imposible conversar con él. ¿Y por qué dice que hacía críticas a su sujeción? ¿Usted diría que le resultaba a usted incómodo? Él era uno de los ministros que consideraba que la delincuencia estaba totalmente controlando la ciudad y consideraba que el sector interior no estaba dando respuestas adecuadas. De acuerdo. Y lo expresaba por escrito en los WhatsApp que teníamos con los demás ministros. Sí. Inclusive en una oportunidad la premier le llamó la atención porque le dijo que esos temas se pueden discutir en sesión del Consejo de Ministros pero no en un WhatsApp donde se discuten o se tocan otros temas. Nieto Vázquez también se ha expresado de esa manera. Ha dicho yo perdía el contacto y la confianza del presidente. Es como si el presidente hubiese tenido una suerte de corte alrededor de personas más cercanas a él que sus propios ministros. ¿Usted incluiría a Silva en ese grupo? ¿Había cercanía entre él y el presidente que fuera evidente? Porque son chotanos, son profesores. Eran muy cercanos. Inclusive el presidente Castillo en una entrevista ha señalado que lo consideraba como un hermano, que lo apreciaba mucho. ¿En una entrevista interna que ustedes conversaron o en una entrevista...? En un medio, recuerdo haber leído algo de eso. Ajá. ¿Pero cómo lo percibió usted siendo parte en ese momento del gobierno, antes de tomar la decisión de la renuncia? Yo juramento el 4 de noviembre. Sí. Y el audio es del mismo 4 de noviembre. Exacto. Por eso digo, están hablando de usted. Sí, pues, entonces, este... De lo que he podido ver, el ministro Silva era una persona de total confianza, el presidente. Inclusive las oportunidades donde yo he asistido a despachar con el presidente en su despacho privado, lo encontraba él en la antesala, ahí sentado, muchas veces esperando largo rato y luego se iba, ¿no? Sin que lo atiendan. O sea, él paraba muy cerca al presidente. ¿En Palacio de Gobierno, recurrentemente? En Palacio de Gobierno. ¿Llegó a cruzarse alguna vez con Samir Villaverde? No, no, no. Nunca lo he visto a él. No recuerdo. Usted se va del gobierno y denuncia. Hay quienes dicen, pero claro, de alguna manera Mirtha Vásquez y el doctor Avelino Guillén debieron presumir lo que se veía venir con el gobierno, ¿no? Y eso es algo que se les enrostra. ¿Por qué no vieron en ese momento que se cocinaban este tipo de actos de corrupción por la informalidad que había en el entorno presidencial? Es decir, era raro que este ministro tuviera una relación tan estrecha, ¿no? Que hubiera esa diferencia, que se saltara la autoridad de Mirtha Vásquez como presidente del Consejo de Ministros, por ejemplo, y que el señor Pacheco también se tomara atribuciones que no son propias de un secretario. Con la Premier y otros ministros, nosotros directamente le pedimos al presidente, el mismo día que se conoció el tema del señor Ayala, el tema de los ascensos, y por los casos del señor Bruno Pacheco, le pedimos que lo separara. Y yo sustenté... A Pacheco. No, no, no. Se lo pedí al presidente de la República. Sí, a Pacheco. Separar a Pacheco. Y al ministro de Defensa. Y lo dije en presencia del señor, al ex ministro Ayala, y él escuchó y nosotros consideramos que él tenía que tomar medidas urgentes. Nosotros hemos tenido varias reuniones, grupos de ministros, para ver la forma de que el presidente salga a aclarar estos puntos. Por ejemplo, el tema de las reuniones en Zarratea, la relación de visitantes que él recibía en ese lugar. Yo he declarado, siendo ministro, de que el único lugar donde el presidente debía atender a su visita era en su despacho presidencial, no en otro lugar. ¿Y por qué cree que hoy ningún ministro ha dicho nada? Es decir, usted considera que sí, que le reclamó al presidente por esta situación que se estaba empezando a ventilar. Porque era extremadamente grave la situación del señor Bruno Pacheco, que le encuentren 20 mil dólares en el baño, en el sanitario. Es extremadamente grave. Y eso implicaba un deslinde inmediato de parte del Ejecutivo. Tenían que separarlo de inmediato. Pero Castillo no lo hizo. No lo hizo y eso me parece un grave error. Se demoró mucho tiempo. Igual con el exministro de Defensa. También se tomó un tiempo. Primero puso su cargo a disposición, luego retiró y hubo un tiro y afloje. Y bueno, estamos conversando con el doctor Avelino Guillén y yo le preguntaba a él y le había hecho la pregunta al inicio. Si usted cree que al final de esta historia Castillo y Silva terminarán en prisión. Porque hay, como usted dijo en algún momento, solidez del material probatorio. En este caso, usted fue una de las voces que se alzó a favor de que Pablo Sánchez abriera la investigación. Claro, porque la Constitución obliga al Ministerio Público a perseguir el delito. Y no existe ninguna norma, como lo ha señalado la expresidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Leesma, ninguna norma que impida al fiscal de la Nación iniciar una investigación preliminar por estos graves hechos que se le imputan, que se le atribuyan al presidente de la República. El presidente no va a renunciar. Y usted también ha dicho eso. No está en la agenda del presidente renunciar. Eso sería lo ideal. Pero, por ejemplo, si los ministros se plantasen y todo el gabinete o la mayoría del gabinete le dijera o le pidiera una aclaración al presidente, quizás habría algún tipo de presión, como ocurrió en el caso de Kuczynski con el indulto a Fujimori. ¿Qué cree que pasa en el gabinete? ¿Estamos hablando de un gabinete sí cómplice del presidente? Nosotros ahora estamos viviendo en el Perú una situación dramática. Tenemos un gobierno instalado, pero hay una imputación muy seria de parte del Ministerio Público que en el seno del gobierno, del Poder Ejecutivo, está funcionando o estuvo funcionando una organización delictiva, una estructura criminal. ¿Le queda duda a usted de que esta era o es una organización criminal? De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, a las investigaciones que fundamentalmente ha desarrollado la fiscal Carla Cercenaro, existe evidencia sólida del funcionamiento de un aparato delictivo con sede en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y según la tesis del Ministerio Público, el jefe de esa organización, de esa estructura, es el presidente Castillo. ¿A usted no le queda duda ahora que trabajó en algún momento para una persona que dirigía una organización criminal? ¿Qué sensación le produce esto? Si nosotros hubiéramos conocido los niveles de información que se manejan ahora, yo hubiera renunciado en el acto. Un cargo no es para que usted se aferre al cargo. Uno está en servicio del país, pero si uno ve hechos graves que ameritan una decisión que uno tiene que adoptar, se tiene que tomar. Uno tiene que tener la fortaleza. No se tiene que aferrar y sujetarse al poder. Desde su experiencia, lo que tocaría ahora es que la fiscalía pida una medida en contra del ministro Silva, porque la posibilidad de que se dé a la fuga o desaparezca está ahí nomás. Entiendo yo que la policía ya tiene que haber tomado medidas adecuadas. Pero ayer nosotros nos escuchábamos a Jorge del Castillo, él decía la policía ya tiene ubicado a los sobrinos, tiene ubicado a Pacheco, pero la policía tiene miedo que si los captura venga una venganza también del nivel más alto de poder. Yo tengo confianza en la policía. Hay muy buenos oficiales. La gran mayoría de la policía son gente honesta y comprometida y al servicio del país. Y estoy seguro que lo van a hacer. No deben tener ningún temor, ningún temor. No deberían, pero el temor está, porque es gente que está en mandos medios, intermedios, bajos y que obedece. Y la designación de los ministros, como por ejemplo Silva, lo que demuestra es que el presidente colocó amigos allí para cometer actos ilícitos, delitos. ¿Y qué delitos? Estamos hablando y usted me dirá con la experiencia de cuál sería la pena, por ejemplo, en el caso esto llegara a un juicio y finalmente se condenara a los responsables de esta organización criminal. Ahí estamos hablando de un concurso real de delitos. Se produce ahí una sumatoria de penas. Algunos colegas han señalado que estamos hablando de un cuantum de 30 a 35. Cohecho, colusión, estarían probados. Organización criminal, por ejemplo. Son hechos que se tienen que investigar de manera adecuada. La fiscalía es un órgano independiente en la cual el país tiene que confiar. Hay que respaldar la labor que está desarrollando el fiscal Pablo Sánchez y las doctoras Carla César Navarro y la doctora Sajire de lavado de activos. Espero yo que ellas culminen en un plazo razonable de sus investigaciones y la fiscalía pueda sustentar adecuadamente los cargos contra los integrantes de este aparato criminal. ¿Y a la par qué debería hacer el Congreso de la República, doctor? Le pregunto, porque los procesos son largos, muy, muy largos y pueden durar más que la gestión de Pedro Castillo. Justo yo quería expresar. Nosotros estamos viendo una situación muy delicada, una situación límite, pero el Congreso es el principal bastión del señor Castillo porque no tienen una posición definida en relación a lo que se debe hacer. ¿Cómo se puede avanzar si en el momento en que va a actuar el Congreso no toman decisiones? Por ejemplo, varias interpelaciones que en estos días están recolectando firmas, no llegan a las dos o tres firmas. Bueno, esperaremos entonces cuáles serán las reacciones que tiene que haber. Yo le agradezco que haya estado con nosotros. Usted dijo en algún momento también Vladimir Serrón tiene el control del Poder Ejecutivo, pero parece que el presidente Castillo no solamente está secuestrado por Vladimir Serrón, sino que él tiene su propia organización paralela, una organización criminal paralela instalada en el poder que él preside como presidente de la República. Muchas gracias. Se tiene que investigar eso adecuadamente. Yo lo sé, pero los indicios, como usted dijo, son bastante preocupantes y apuntan en esa dirección. Lo cierto es que con estas evidencias ya hubiera bastado y de sobra para haber vacado a cualquier presidente. Pero tal como lo dice Abelino Guillén, el Congreso es el bastión de Pedro Castillo y lo blinda, lo defiende, porque por más que hagan como que se pelean, que le dan la contra y todo eso, al final siempre le dan la razón. Esa es la verdad, porque por más que haya muy buenos congresistas como Adriana Tudela, como Roberto Quiabra y algunos más, pues lamentablemente la mayoría es una tira de vendidos en los cuales no se puede contar para nada, no se puede confiar en ellos. Yo la verdad que hace tiempo dejé de tener confianza en el Congreso y lo cierto es que yo sí quiero que se vayan todos el Congreso y el Ejecutivo. Y de hecho creo que solamente el Congreso va a actuar si es que le metemos presión. Por eso hoy todos a la marcha, a la mega marcha para meterle presión al Congreso y que actúe de una vez. No podemos seguir así en este desgobierno tan horrible y sobre todo siendo gobernados por un tremendo delincuente. Esa es la verdad. Y bueno, no sé qué piensan ustedes de todo esto y de todo lo que dijo Abelino Guillén. Los estaré leyendo en los comentarios y si les gustó el video, por favor suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones. Muchas gracias de antemano. Ahora sí me despido y hasta la próxima.